Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Hoy es un día lleno de bendiciones, porque Dios nos permite poder alabarlo y adorarlo con todo nuestro corazón. Es un gusto poder saludarte nuevamente e invitarte a que estés atento al siguiente mensaje de la Palabra de Dios, que te dará la clave de la vida que es el entendimiento espiritual por medio de su Palabra, junto al Dr. Harold Caballeros. La palabra avivamiento no está en la Biblia, pero el concepto está por todas partes. Lo llama avivar, reavivar, restaurar, hay otra palabra que se me llama ahorita, que es volver a la vida, etc. Letra, está todo el concepto, está en los Salmos, no voy a leer toda esa palabra, puesto que ya la leí el día miércoles y ustedes la tienen, ahí tienen ustedes el listado de pasajes. Está clarísimo que Dios manda estos tiempos, ahora sí, los tiempos de la Biblia, Libro de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 21, tiempos de refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Refresco, novedad, cuando se necesita un descanso, cuando se necesita una nueva manera de pensar, cuando se necesita, entonces tenemos un tiempo de refrigerio, Dios nos visita. Eso sí es 100% bíblico en el sentido de incluso la palabra, tiempos de refrigerio. Pero el tiempo de avivamiento se ha dado a entender siempre, desde hace siglos por la iglesia, en dos palabras distintas. Una que dice avivamiento y otra que se usa en inglés, porque ellos las acuñaron, porque ellos son los que las vivieron. El despertamiento. Entonces, por ejemplo, en 1904 se habla del avivamiento de la calle Azusa o del avivamiento de Gales, así se dice. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, se le llama el primer gran despertamiento del siglo XVIII y el segundo gran despertamiento, 1858. Entonces, ahí se le habla de despertamiento. Es interesantísimo. ¿Cuál es la diferencia entre avivamiento y despertamiento? Bueno, a mí me va pareciendo que el despertamiento es para alguien que está dormido, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque cuando uno está despierto, no se despierta, ya está despierto. Bueno, entonces dice, despiértate tú que duermes, se recuerda en el pasaje. Entonces, hay un despertamiento para la iglesia, así lo siento yo. Y hay un avivamiento que trae multitudes, que son salvos, que son sanos, así que sacude las estructuras sociales, morales, políticas, religiosas, etcétera, en las naciones. Normalmente empieza en una nación y muchas veces se esparce a otros lugares. Por ejemplo, el avivamiento en Argentina. Vino el avivamiento con el evangelista Tommy Hicks. Fue un gran avivamiento. Los estadios llenos, no cabía la gente. Toda la ciudad de Buenos Aires estaba, ¿cómo se dice? Impactada, impresionada. Y después ya no fue la ciudad de Buenos Aires, fue todo el país. Bueno, vino otro momento. El avivamiento, como se le llama, al mover de Dios a través del hermano Carlos Anacondia. Cuando hablamos de santidad, leímos el libro del hermano Sergio Scataglini y hay un capítulo en el libro que se llama Fuego de Santidad. Sí, Fuego de Santidad. En el libro hay un capítulo que está escrito por el papá del hermano Sergio. ¿A quién fue a buscar Carlos Anacondia? Y así comenzaron las cruzadas de Anacondia y él cuenta cómo pasó lo que pasó. Yo que he estado muchas veces ahí con Carlos y con su gente, incluso en las cruzadas con él. Fíjense ustedes que estaba acá, porque lo hacen al aire libre. Entonces está aquí un gran campo y toda la gente, y obviamente hay calles y carreteras alrededor. Pero la gente que pasaba por las calles, caía ahí en el espíritu o caía en cada arrepintiéndose de sus pecados. Eso es un avivamiento para mí. Es la visitación de Dios que remueve todo tipo de estructuras. Remueve estructuras sociales, religiosas, políticas e incluso también remueve a la iglesia. Sus hábitos y sus paradigmas y sus odres viejos también a la iglesia. Así lo dice precisamente el hermano Scataglini, el papá de Sergio. Así lo dice, nos movió todos los odres y todos los paradigmas y todo, porque estábamos acostumbrados a una idea y qué si Dios hizo una cosa nueva. Eso para mí es un avivamiento. Para mí, insisto que es para mí, porque estas son decisiones, teorías, estas no son doctrinas porque no están en la Biblia, son ideas. Para mí un despertamiento consiste en despertar a la iglesia. Es diferente, a ver, es diferente un movimiento donde toda la ciudad es impactada y toda la gente habla, pero ¿qué es lo que pasó? Yo no sé, ustedes quizás no se recuerden, seguramente no se recuerdan, tal vez no habían nacido, pero en 1979 vino a Guatemala y a Ávila y vino otro hermano que se llamaba Jorge Rasqui. Eran puertorriqueños ambos y ese hermano Jorge Rasqui quería predicar el Evangelio porque Dios lo mandó para Guatemala y quería hacer unas cruzadas enormes y entonces se fue al Mateo Flores. Pues preguntó dónde queda un estadio y le enseñaron al Mateo Flores. Mateo Flores le quedaba muy grande, nadie lo conocía. Entonces muy inteligente el hermano, pidió alquilada la parte de afuera, si ustedes se paran aquí en la entrada del estadio, aquí hay un pequeño parqueo a la derecha. Bueno, ahí pidió prestado, o alquilado, perdón, y puso su plataforma y en días, pero no semanas, días, en dos, tres, cuatro, cinco días. Era tanta la gente que ya se mudó para adentro al estadio. Toda Guatemala fue sacudida. Yo recuerdo un compañero que subió a mi oficina a decirme, vos entendés de qué es lo que está pasando, qué es eso que hablan, porque y Abby le había traído y había repartido por toda Guatemala las cosas que decía y ya lo encontré. Se refería, pues, a Cristo, obviamente. Entonces me acuerdo de ese amigo, vos entendés qué es eso que está pasando, todo el mundo habla de eso que está pasando. A mí me parece que ese es un avivamiento. Ahora, por el otro lado, la iglesia necesita un despertamiento y ahorita creo yo que esa es la más grande necesidad. Cuando la iglesia es despertada, ¿qué es automáticamente lo que sucede? Sucede que la iglesia se pone a orar. Eso es automático. ¿Y qué pasa después de la oración? Yo les leía a ustedes un documento del hermano Edwin Orr que era el gran experto. Esto es casi uno de sus últimos mensajes. Casi uno de los últimos días después de esto falleció. Toda la vida la dedicó a ese tema. Él es el historiador de los avivamientos de la iglesia. Diez, quince, veinte libros escritos sobre ese tema particular. Entonces, él era considerado por todos cuando se le invitaba a predicar él era el que iba a venir a dar la cátedra de avivamiento porque él era el que más sabía de avivamiento. ¿Y qué es lo que hace en ese mensaje que yo les leí? Le llama al mensaje la relación entre la oración y el avivamiento. Y también les leí las palabras de Moody y de, no, de Torrey, Torrey, el compañero de Moody que dice todo va a comenzar cuando las personas se sientan incómodas y comiencen a arreglar su vida para ponérsela al Señor. Van a comenzar inmediatamente a orar, la presencia manifiesta de la gloria de Dios se va a presentar y que es lo siguiente que esas personas se ponen a la disposición del Señor para que las use conforme Él quiera. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Ustedes se dan cuenta que días antes de esa cruzada de Anacondia, Anacondia estaba en su fábrica de tornillos y tuercas. No, no era anciano ni pastor ni nada. Dios lo salvó y lo llamó para predicar y dijo bueno voy a predicar y que voy a predicar pues la palabra hasta su forma de predicar fue distinta porque predicaba exclusivamente la palabra y Dios se manifestaba con grandes señales y milagros. Ahí se abrieron las puertas para el Ministerio de Liberación diría yo que para todo el final del siglo XX la gente entendió en Estados Unidos fue inmensa pero inmensa la influencia de Carlos Anacondia en el sentido de decir que las gentes podían tener demonios y que necesitaban liberación. Muchos incluyéndome fuimos a ver el proceso y a estudiar y a aprender del Ministerio de Liberación. Eso lo hizo Dios en un despertamiento en una visitación. Bueno todo esto para terminar con estas palabras nos damos cuenta de que el mundo está mal y necesita una una intervención divina. número dos no quiero criticar ni mucho menos dar nombres de nada pero pienso que ustedes también están enterados de que la iglesia no está pasando por su mejor momento quizás sí en números quizás sí en popularidad pero no en profundidad no eso creo que es evidente y por eso la cita tan fuerte de Spurgeon Spurgeon dice entreteniendo entreteniendo es que eso yo creo que ese es el punto más débil de la iglesia del día de hoy y no hablo de Guatemala hablo de todas partes se convirtió en un entretenimiento no hay miren estoy leyendo leyendo no perdonen oyendo escuchando un audiolibro que se llama Disipulado Profundo el hombre hace una introducción preciosa por cierto preciosa cuenta un testimonio de su esposa cáncer todo para llegar al punto y dice nosotros no estamos diagnosticando bien el problema de la iglesia de eso se trata el libro y dice lo que estamos haciendo es que cada vez sentimos de que necesitamos abarcar a más gente dice los pastores se han vuelto mercadólogos profesionales dice él y cada vez queremos bajar el nivel para captar más gente sin darnos cuenta de que estamos perdiendo a todos y entonces él da unos números de cuántos niños ya no no niños cuando salen del colegio ya no regresan a la iglesia no más son adultos ya no quieren nada con el señor etcétera entonces dice él lo que necesitamos es más palabra no menos más demandas no menos y cuando yo oigo la palabra demandas me viene a la memoria el libro de Imitian que también leímos juntos espero que no sea solo yo el que estoy leyendo pues no y así como no tenga pena yo también no escuché bueno Imitian dice una cosa interesantísima al principio de su libro dice que Jesús llegó se le quedó viendo a Juan se acuerdan ustedes estaba Pedro y Andrés y por el otro lado estaban Juan y Jacobo se acuerdan hijos de ese video y le dijo sígueme dice él nunca les dijo miren les propongo que tal vez podemos hacer un grupo sígueme y al que le dijo que quería enterrar a sus muertos deja que los muertos se enterran a sus muertos o sea el Señor hace demandas nosotros las hemos cambiado por recomendaciones no son recomendaciones son demandas son órdenes son dice el mismo dice mandatos a que guarden todo lo que yo sé mandado entonces esta falta de compromiso esta falta de entrega esta falta de laborar para el Señor eso se subsana cuando viene un despertamiento se subsana cae el amor de Dios la gracia de Dios la tal vez la la percepción Dios está aquí Dios es tan maravilloso me cambia totalmente mis prioridades bueno entonces yo quiero sugerir o rogar o pedir o solicitar a ustedes que comencemos un movimiento de oración para que el Señor nos dé un despertamiento a la iglesia del Señor Jesucristo la iglesia del Señor Jesucristo despierta va a generar otro movimiento de oración y ahí va a venir lo que la Biblia llama que se va a predicar el Evangelio en todas las naciones y entonces el Señor vendrá yo estoy convencido junto con muchísimos autores de los que yo leo y hermanos con los que yo platico yo estoy persuadido que es un avivamiento final antes de la venida del Señor no sé si ustedes lo leen así en la palabra entonces ese avivamiento final es como la gran explosión de la presencia del amor de Dios en todo el mundo para que todos los que deben convertirse vengan al Señor y se conviertan y luego viene el fin ¿saben cómo lo entiendo? como la cumbre del amor ¿a qué me refiero? bueno dice que retrasa sus planes que tiene paciencia con tal de que más vengan al conocimiento de Cristo bueno pues entonces ese movimiento es para que ya vengan todos juntos y rápido para el momento final entonces yo estoy proponiendo que nosotros seamos parte de ese avivamiento final mucha gente que nos ha precedido ha orado por los avivamientos y muchos los han vivido y visto también hay quienes como el profeta Jeremías ejercen su ministerio oran y claman y no lo ven con sus propios ojos se recuerdan ustedes del profeta ¿verdad? bueno entonces a mí la verdad me da lo mismo si lo veo o no lo veo me tiene sin cuidado yo lo que pienso es que Dios está buscando instrumentos para orar por ese gran avivamiento y según yo en mi entendimiento previo a eso necesitamos un despertamiento de su iglesia del remanente y que comencemos a orar yo les conté que había leído la semana pasada un libro sobre la hora de oración del mediodía en la ciudad de Nueva York en la iglesia en la iglesia reformada holandesa del norte de la calle Fulton y la calle Williams así dice ahí bueno Jeremiah Lanfield era un empresario un comerciante la iglesia empezó a decaer y decaer y decaer y decaer entonces un día dijeron hagamos algo juntaron tres comités y se pusieron a discutir qué podemos hacer y discutieron y discutieron y surgió la idea porque no ponemos un departamento un misionero laico que comience un plan de visitación alrededor de la iglesia así fue como contrataron a Jeremías Lanfier y así es como él dejó su negocio convencido de que Dios lo estaba llamando y se vino a trabajar a la iglesia tiempo completo y desde la mañana hasta entrada a la noche visitaba todo el vecindario y se visitaba casa porque tenían su orden y visitaba negocio por negocio casa por casa familia por familia e incluso dice persona por persona para presentarles el evangelio muy pronto se dio cuenta del estado de las cosas dice que regresaba en la noche a las 10 y se encerraba en el cuartito de ahí de la iglesia que le habían dado para orar para renovar su esperanza porque quedaba totalmente desanimado de lo que observaba entonces en una de esas noches de oración tuvo una idea y dijo debe haber personas aquí porque había muchos comerciantes el decaimiento de la iglesia fue porque se cambió la población empezó a costar tanto la tierra que la gente vendía sus casas porque valían mucho las casas y se convirtían en negocios igual que lo que sucede en todas partes y entonces la gente se mudó hacia afuera de la ciudad y ya la iglesia decayó así es la historia entonces él visitaba pero veía muchos comerciantes porque se convirtió en comercio bueno todavía hasta el día de hoy es la capital del mundo del comercio entonces pensó que sería una buena idea hacer una oración a la hora que todos pueden y a que horas pueden todos resultó que en ese tiempo de 12 a 1 era la hora del almuerzo usual y todos tenían un paro todas las actividades paraban a las 12 y reiniciaban a la 1 entonces él se fue a la iglesia les pidió permiso les pareció una buena idea iniciar un servicio de oración que no existía y le imprimió unos volantes salió a repartirlos también hizo unas dos como le llamaríamos rótulos que puso en la iglesia e invitó a las personas a que vinieran y literalmente el anuncio dice venga 5 minutos venga 10 minutos venga 20 minutos o quédese la hora entera con nosotros para orar puso unas reglas muy sencillas se trataba de orar dice se trataba de hablar a Dios no de hablar con los demás por muy elocuente que alguien fuera era totalmente disonante dice cuando se ponía a predicar porque no era para predicar era para orar puso reglas sencillas como por ejemplo que cualquiera que viniera a pedir oración solo pidiera por dos cosas no más para que no usaran más el tiempo considero una campana para sonarle al que se pasaba de los 5 minutos en fin dice que la primera media hora el salón era muy pequeño la primera media hora la pasó solo de pronto dio unos pasos y se dio cuenta que alguien venía subiendo al tercer nivel donde estaba esta habitación y terminaron siendo 6 la hora y al día siguiente bueno no porque no era el día siguiente perdón era semanal era los miércoles al miércoles siguiente llegaron 13 y al miércoles siguiente llegaron más y se llenaron de fe y entonces él fue otra vez con el comité a pedirles permiso de dos cosas que si lo pasaban al segundo nivel a una habitación mayor y que si se lo podían pasar a diario y les pareció bien a todos dice y le dieron el salón de en medio que era más grande y además la oración diaria y de pronto se rompieron las como cuando se dice verdad que se rompieron como una ay señor mío una represa que se rompe y sale todo el agua así vino tanta gente todos los días y de todas partes que hubo necesidad de abrir otros lugares otras iglesias de la zona abrieron su iglesia y se fue por todas partes el mover de Dios y después a otros estados y por todo el país que hizo Dios esto es el 13 de septiembre de 1857 en 1858 vino el gran despertamiento americano sacudió a Estados Unidos fue una cosa enorme incluso llegando a Europa así que espero haberlos animado para que nosotros vamos a comenzar a poner ya unas reglas de esas muy sencillas pero algo ya organizado para que todos juntos a cierta hora y todos los días podamos orar voy a a ver que Cecilia me ayude me explicaron que el hermano Scataglini tiene un sistema vía WhatsApp de oración pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo y si hay que convertir nuestro devocional de la mañana llamado a la oración ferviente total eso es un llamado a la oración ferviente para que la hagamos todos todos los que decimos Dios va a traer a su iglesia un gran despertamiento y después va a venir el gran avivamiento en toda la tierra y después el día glorioso del Señor que va a venir en su gloria esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya traído a tu vida fe, esperanza y paz te invitamos a que esta semana no te rindas y que sigas tomado de la mano de Jesús nuestro Señor y Salvador si quieres saber más de nosotros búsquenos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para que sepas de los nuevos contenidos que tenemos preparados para ti que Dios te bendiga esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala y activar las notificaciones y activar losllenos